Una vez que ya creamos nuestra planta arquitectónica, vamos a hacer un seccionamiento por muro. Lo primero que hacemos es irnos a la planta de plano arquitectónico, que es una de las más limpias que van a encontrar en la mayoría de nuestros modelos, y van a crear una sección. Nuestra sección no va a aparecer porque la vista tiene un filtro en donde debe de tener el número de plano de manera automática para poder ser visible. Entonces, para poderla ver, vamos a duplicar la vista y posteriormente vamos a aplicar una plantilla que nos encienda todos los elementos del proyecto. Ya una vez que me apareció la vista, voy a poner una plantilla en donde mi nivel de detalle es bajo en los muros. Cuando ya hice mi vista, lo que voy a hacer a continuación es nombrarla. En este caso, como es una nomenclatura de proyecto arquitectónico, secciones y acabados, vamos a nomenclarla como nos marca nuestra fórmula, que en este caso los primeros números serían el valor AC3. Vamos a nombrarla en orden numérico y empezamos con esta que sería el AC1. Ya una vez que la nombramos, vamos a crear un plano para hacer la inserción de la nueva sección. Lo vamos a mandar a través de un plano tabloide. Nos vamos a nuestra vista en donde tenemos las secciones. En este caso sería esta que acabamos de crear. Ya una vez que la insertamos, activamos la vista, elevamos el nivel de detalle para ver los acabados y vamos a subir la escala, que puede ser a partir de 1.20. Como esta ya no entra en nuestro plano, tenemos que seccionarla, la vista, la volvemos a activar y aplicamos estos símbolos en donde podemos recortar la parte del detalle que queremos representar. Entonces, podemos hacer estos cortes en varias ocasiones para poder únicamente mostrar la unión que nos interesa. Ya una vez que las hicimos, estas las podemos acercar. Ya desactivando, podemos ajustar dentro de nuestro modelo, dentro de nuestro plano, el modelo del proyecto. Entonces, acomodamos y verificamos que nuestra vista quede lo más limpia posible. Recuerden que es muy importante que en nuestra información de proyecto, toda la información que hagamos se presente de manera clara y sobre todo aceptablemente visible para que no se presente a muchas confusiones.